Música Estoy a bordo de la Xtreme 230 Cudi Limited, de embarcación que vamos a probar y que por cierto vamos a ver también en detalles. La vemos navegando y podemos observar en materia de diseño los rasgos de familia de toda la gama Xtreme. Trae un parabrisas envolvente tonalizado de perfil bajo con espejos laterales estilo auto que le dan un marcado carácter deportivo. El fondo con una ave pronunciada proa es otra de las características de todos los modelos de la marca. La eslora total incluida planchada es de 7 metros 60. Música La popa se presenta con un sector escalonado con una planchada extendida de 60 centímetros de profundidad. Tiene el equipamiento habitual, es decir, la escalera de acero inoxidable, bajo una tapa matrizada, duchador de popa y el piso está revestido en goma eva de alta densidad. El interior de buen volumen tiene una configuración simple y al mismo tiempo eficiente para el espacio. Lo vemos. Un amplio sillón ocupa el sector trasero, delante dos butacas, una de ellas giratoria y regulable en altura, permite armar un estar con la colocación de una mesita. Dispone además los habituales espacios de guardas laterales y otro sector de guarda en el piso. Levantando el respaldo nos vamos a encontrar con el Mercruiser 210 que equipa esta unidad. Música El Cudi tiene un inodoro de descarga directa ubicado en el centro. La altura interior es de 1,55 metros. El puesto de mando está provisto de una butaca giratoria y regulable en altura que enfrenta a un tablero de atractivo diseño. Tiene espacio para toda la relojería de motor y los accesorios lógicos de una embarcación de este porte. El parabrisas, bien bajo y deportivo, tiene la altura y el ángulo correctos para dar protección al timonel. Música Oscar, ¿por qué esta 230 es una edición limitada? El 230 Limit tiene algunas diferencias con el modelo común, donde esta unidad está equipada con un parabrisas distinto, una pintura totalmente tonalizada, una planchada de popa mucho más grande, tenés otra distribución en el copit, asientos eléctricos y una tapicería premium. Música ¿Cuál es el rango de potencia que admite el modelo? El 230 viene equipado desde 150 caballos a 250 HP. ¿La empresa asesora al comprador sobre la potencia ideal elegir? Siempre, la empresa lo que hace es tratar de adecuar a cada producto la potencia que sea la que necesita, aparte con la transmisión, si es dentro o fuera, puedes poner pata alfa de una sola hélice o pata bravo 3 con dos hélices. Música Tratándose de un Xtreme, ¿cómo es el fondo? Nosotros en los modelos Xtreme están todos armados con un sistema de fondo que se denomina Concept Track. Eso te produce una burbuja de aire, produce menos rozamiento, por ende tenés mucho menos consumo y una embarcación de este tamaño tiene un consumo mínimo con respecto a productos de las mismas características. Música Salió planeo de inmediato, ahí estamos con una buena velocidad de crucero a 3.000 vueltas. Música Ahora vamos a ver cómo entra en la ola. Música Vamos a ponerla a fondo y ver qué pasa. Música El motor llegó a 5.800 vueltas. Ahora vamos a girarla a un lado y al otro. Música El equipamiento que trae de serie, ¿cuál es? Tienes VHF, cosonda, compás, cidicon MP3, cuatro parlantes, luces de cortesía, malacate eléctrico, flaps hidráulicos, cerramientos completos, mesa en el copit y algún otro accesorio que podés agregar como una calefacción. La 230 Cudi Limited, ¿cómo la ves posicionada en el mercado? Es una embarcación muy deportiva. Vos estás hablando de un coupé. Entonces, dentro de las características que hay de empresas similares con productos de estas características, el 230 lo que tiene que es una línea muy moderna. Música ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Probada la Xtreme 230 Cudi Limited, paso a nuestro habitual comentario final, el que comienzo como siempre con las características generales de este producto. Tiene una eslora de 7 metros, una eslora total de 7 metros 60, manga de 2 metros 65, puntal de 1 metro 21. El calado del casco es de 60 centímetros. El rango de potencias que permite va desde los 150 a los 250 HP. El depósito de combustible es para 170 litros y está habilitada para transportar 8 personas. Esta edición limitada viene provista de serie de un completísimo equipamiento, tapicería especial, revestimientos y accesorios acorde a una embarcación premium. El diseño exterior bien deportivo queda acentuado por el parabrisas tonalizado bajo, el color del casco y el inmenso ploteado lateral. Un detalle que quiero resaltar es el gran francobordo que tiene la 230. Esta unidad estaba motorizada con un Mercruiser V6 de 210 HP de potencia y 4.7 litros de desplazamiento. La transmisión es mediante pata Mercruiser Alfa One. El desempeño del motor fue meritorio. A sólo 3.000 vueltas, la lancha planea con mucha soltura y registró una velocidad crucero promedio de 24 nudos. El régimen máximo del motor es de 4.800 vueltas y allí registramos 38 nudos finales. El consumo informado a potencia de crucero estaría en el orden de los 17 litros hora. Dobla bien, tiene un planeo muy firme, suave corte de ola y un registro máximo de velocidad más que satisfactorio. A ver veamos, cómoda, ágil, equipada y navega muy bien. Conclusiones para esta EXTREM 230 CUDI, edición limitada. Comunidad Nautica.com Sumate, sé parte de este mundo.